Entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, un especialista en gestión económica de la dirección contable y financiera de la empresa de campismo popular de Sancti Espíritus cometió un desfalco de 7.968.669 pesos, lo que resultó en una condena de 18 años de privación de libertad. Esta información fue revelada en un reportaje detallado publicado el lunes por el periódico provincial Escambray. El individuo tenía acceso a usuarios, contraseñas, claves, tarjetas de telebanca escaneadas y firmas electrónicas, lo que le permitió manipular las cuentas de la entidad en el servicio virtual Bandec. Utilizó este sistema de conexión remota banco-cliente para realizar diversas operaciones financieras desde cualquier ubicación con acceso a Internet, sin necesidad de visitar una sucursal física del banco de crédito y comercio. Según Óscar Ramón Rodríguez Socarrás, director de inspección y control interno del Grupo Empresarial Campismo Popular, el especialista condenado transfirió fondos a su cuenta personal hasta en cuatro ocasiones en un mes, durante los ocho meses que duró el desfalco. El modus operandi del individuo involucraba la manipulación de los estados de cuenta para eliminar rastros de las transferencias a su cuenta personal utilizando un convertidor de archivos PDF a Word. Durante la ausencia prolongada de la directora contable y financiera, el condenado restringió el acceso de sus colegas a la computadora que utilizaba para operar la plataforma electrónica de Bandec. La falta de conocimiento por parte del director general y el adjunto sobre el funcionamiento del virtual Bandec facilitó las acciones del enjuiciado. La investigación se inició tras una denuncia y un registro en la residencia del individuo, donde se encontraron artículos adquiridos con el dinero malversado. Esto condujo a la condena de 18 años de cárcel por parte del Tribunal Popular Provincial de Sancti Spiritus por delitos relacionados con falsificación de documentos bancarios y malversación. Además de los objetos incautados, el condenado, de 26 años, está obligado a reparar el daño causado a la empresa. Durante el proceso investigativo, cinco personas de la empresa fueron multadas por incumplimiento de deberes, lo que según la sentencia, allanó el camino para las acciones corruptas del acusado.